Ayúdense, ¿le puedes atar la mano? Sí, todo. ¿Algo de la vas? Pues sí, ahora te lo mandas. Espera. ¿Qué edad tienes? Discúlpame. Discúlpame. ¿Tienes 22 años? Discúlpame, padre, discúlpame. Me duele mucho. Lo sé. Disculpame, discúlpame. Voy paso a pasito, ¿ok? ¿Puedes decir qué parte te duele? ¿Uno traes dolor a parte de las manos? Todas partes. Todas partes, ¿ok? ¿Qué te hicieron? Ok, muy bien. ¿Tú lo vas a dejar como yo? No, no, baby. No, no, baby. ¿Qué? ¿Tú lo vas a dejar como yo? No, 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 no. No, 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 no. Ay, me duele mucho. Técnica. ¿Ok? ¿No lo vas a meter? Ay sí, pero vamos con el boxeer porque está picado por sangre. Me quito Dios, qué igual. Voy a romper la canción. Ay, no, 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 no. No, 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 no Gracias.